Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver el examen de la EVAO de Física de junio de 2023. En este caso, el bloque 3 correspondiente a gravitación. Veamos qué nos decían los ejercicios del bloque 3 del examen. El primero de los ejercicios del bloque 3 del examen era el ejercicio número 5. Nos dice dos masas, M1 de 5 kilos y M2 de 10 kilos, están situadas en los puntos 0, 0, metros y 0, menos 2. Y nos piden que calculemos y representemos gráficamente el vector fuerza gravitatoria debido a esas dos masas que experimenta una tercera masa M3 de 100 gramos, situada en el punto 1, menos 2. Bueno, lo primero que hay que hacer es una representación gráfica. Bueno, entonces tenemos las dos masas que están generando el campo, la primera en el punto 0, 0 en el origen de coordenadas, la segunda en el punto 0, 2, ¿vale? Y la tercera masa es aquella sobre la cual tenemos que obtener la fuerza gravitatoria. Como sabéis, una masa siempre va a generar una fuerza gravitatoria de atracción. Por tanto, aquí tendremos la fuerza que genera la masa 2 sobre la masa 3, en la dirección que las une y en la dirección hacia M2, y aquí vamos a tener, en la dirección que las une, la fuerza de atracción que produce la masa 1 sobre la masa 3. No sabemos cuál va a ser el módulo de esos vectores hasta que no lo calculemos, ¿vale? Pero sí sabemos que esa es la dirección y el sentido. Entonces, ¿cuál será la fuerza total? Bueno, pues la fuerza total va a ser la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. ¿Cómo obtenemos una fuerza? Bueno, pues ya sabéis que es la constante G por la masa 1 por la masa 3, distancia entre 1 y 3 al cuadrado y por el vector unitario en la dirección de 1 y 3, más la G por la masa 2, masa 3, por la distancia entre 2 y 3 al cuadrado, y por un vector unitario en la dirección que une las masas 2 y 3. Como podéis entender, tanto la G como el valor de la masa 3 son iguales en ambos términos, por tanto los podemos extraer factor común. Entonces ponemos 6,67 por 10 a la menos 11, que es el valor de la constante G, por la masa 3, que es 100 gramos, pero habrá que ponerla en kilogramos, ya sabéis, en unidades del sistema internacional. Por tanto, 0,1. ¿Qué nos queda entonces aquí? Fijaros, nos queda la masa 1, cuyo valor eran 5 kilos, y necesitamos obtener la distancia entre 1 y 3. ¿Cómo obtenemos la distancia entre 1 y 3? Es la hipotenusa de ese triángulo, en el cual este cateto vale 1 unidad y este cateto vale 2 unidades. Por tanto, será raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso es raíz de 5, ¿vale? Y luego lo tendremos que elevar al cuadrado. ¿Cuál es el vector unitario en la dirección de 1, 3? Bueno, pues para obtener el vector unitario en la dirección de 1, 3, vamos a coger este triángulo rectángulo, en el cual este cateto vale 1, este cateto vale 2, y la hipotenusa vale raíz de 5, como hemos sacado, ¿vale? Entonces mirad, fijaros, el ángulo que yo quiero es este ángulo alfa de aquí, porque este ángulo es el que me indica la dirección del vector f, y por tanto la de un unitario en esa misma dirección, ¿vale? Entonces, ¿qué tendremos que hacer para sacar un unitario en la dirección que une 1, 3? Bueno, pues vamos a sacar un unitario con el seno y el coseno de ese ángulo. Entonces, en la proyección horizontal tenemos el coseno de alfa por menos i, porque va hacia la izquierda, y en la proyección vertical tenemos el seno de alfa por j, porque va hacia arriba. ¿Cuánto es el coseno de alfa? Pues el coseno de alfa es lo que te toca antiguo, 1, dividido de raíz de 5. Y, ojo, negativo, porque va hacia la izquierda. ¿Cuánto es el seno de alfa? Bueno, pues el seno de alfa es 2 dividido entre raíz de 5, positivo, porque va hacia arriba. De forma que aquí en el unitario, pues ponemos menos 1 entre raíz de 5 por i, y más 2 entre raíz de 5 por j. Y de esta forma ya tenemos el primer término. Vamos ahora con el segundo término. ¿Quién es la masa 2? 10 kilos. ¿Quién es la distancia que une los puntos 2 y 3? Un metro, va al cuadrado, ¿vale? ¿Y quién es el unitario entre la dirección 2 y 3? Bueno, el unitario entre la dirección 2 y 3 es i, porque es horizontal, pero en este caso el sentido es negativo. Por tanto, es menos el vector i. Así que ponemos aquí menos i. Vale, bueno, si hacemos esto, ya podemos sumar esos términos, multiplicar y sumar. Ya sabéis lo que va con i con i, lo que va con j con j, y nos va a quedar este resultado que veis aquí. ¿Vale? Las unidades de esto van a ser newtons, porque es una fuerza. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que vamos a ir hacia la izquierda y hacia arriba, y vamos a ir más a la izquierda que hacia arriba. Entonces, se supone que nos tendría que quedar una flecha aquí, que es la suma de estas dos, ¿vale? Que es así un paralelogramo así, ¿vale? No lo estamos haciendo a escala, porque tendría que ser algo de este tipo. ¿Vale? Bueno, más o menos. Esa es la fuerza total. Ya sabéis que la suma de dos vectores se hace un paralelogramo con las direcciones de los vectores y se hace la diagonal. No sé si me lo pedían representar gráficamente en este caso. En este caso, sí, me lo pedían representar gráficamente. Ojo, porque que esto esté bien pintado es una parte del peso del apartado A, que era un punto, ¿vale? O sea que esto tiene que estar bien pintado, aparte de haber calculado correctamente la fuerza. Bueno, pues con esto teníamos el apartado A. Veamos ahora lo que nos dice el apartado B del examen. Dice, calcular el trabajo realizado por el campo gravitatorio creado por M1 y M2 cuando M3 se desplaza desde el punto 1-2, o sea, desde este punto, que vamos a llamarle punto A, al punto 1-0, hasta este punto, que vamos a llamarle punto B. De forma que nos están pidiendo el trabajo de desplazar desde A hasta B la masa 3. Para obtener el trabajo, como ya sabéis, es menos la masa por el potencial final menos el potencial inicial. Esto quiere decir que necesitamos obtener el potencial gravitatorio en el punto inicial y final generado por las masas M1 y M2. Para obtener el potencial gravitatorio generado por las masas 1 y 2 en el punto A, tendremos que hacer menos G por la masa 1 por la distancia entre 1 y A, menos G por la masa 2 por la distancia entre 2 y A. Como podéis comprender, podemos sacar menos G factor común y nos queda masa 1, 5 kilos, dividido de la distancia entre 1 y el punto A. La distancia entre 1 y el punto A, hemos dicho antes que era raíz de 5. Más, porque saqué el menos factor común. Masa 2, cuyo valor eran 10 kilos, dividido de la distancia entre el punto 2 y A, que es 1. Bueno, si aquí ponéis menos 6,67 por 10 a la menos 11, multiplicado por 5 entre raíz de 5, más 10, bueno, pues el resultado al que vais a llegar, que es el potencial en A, es de menos 8,16 por 10 a la menos 10. Recordad que las unidades son J dividido de kilogramos. Bueno, pues ese es el potencial en el punto A. Veamos ahora el potencial generado por las masas en el punto B. La fórmula es menos G por la masa 1 por la distancia de 1 a B, menos G por la masa 2 por la distancia de 2 a B. Entonces, de nuevo, sacamos la G factor común, menos 6,67 por 10 a la menos 11, y ahora vamos a poner cuáles son las distancias. Entonces, la masa 1, hemos dicho que es de 5 kilos, ¿y qué distancia hay entre la masa 1 y el punto B? Bueno, pues entre la masa 1 y el punto B hay un metro de distancia, como veis gráficamente. La masa 2, que es la que está aquí, hemos dicho que vale 10 kilos, y ahora, ¿cuál es la distancia de la masa 2 en el punto B? Pues la hipotenusa es el triángulo, que mide lo mismo que antes, raíz de 5, porque es el mismo triángulo, ¿vale? De forma que llegamos a que el potencial en el punto B es menos 6,318 por 10 a la menos 10 J entre kilogramos. Si ahora lo que queremos es obtener el trabajo de desplazar, tendremos que poner menos, esta masa era la 3, ¿vale? Menos 0,1 kilogramos por la diferencia de potenciales, que es menos 6,318. Vamos a sacar factor común el 10 a la menos 10, ¿vale? Y luego, menos menos VA, pues va a ser más 8,16. Hemos sacado factor común 10 a la menos 3, 10 a la menos 10, porque está en ambos sitios, J entre kilogramos. ¿Qué pasa entonces? Que podemos eliminar kilogramos y el resultado nos queda en julios, y el resultado es igual a 1,842 por 10 a la menos 11 J. Entonces, en el último apartado, apartado C, nos piden que razonemos brevemente el significado físico del signo obtenido en el trabajo del apartado B. Entonces, como el trabajo de desplazar la masa entre los puntos A y B ha salido positivo, quiere decir que se trata de un proceso espontáneo. Si hubiese sido negativo el trabajo, querría decir que se trataba de un proceso no espontáneo. Con esto, hemos resuelto el ejercicio número 5 del examen de junio 2023. Veamos el siguiente ejercicio. El siguiente de los ejercicios del bloque 3 de gravitación es el ejercicio número 6 del examen, que es un ejercicio de satélites. Veamos cuál es el enunciado. Dice, un satélite de 1.000 kg, la masa del satélite es 1.000 kg, escribe una trayectoria circular orbitando alrededor de la Tierra a una altura respecto de la superficie, ojo con distancia desde el centro o altura respecto de la superficie, en este caso es altura respecto de la superficie, de 10.000 km. Lo primero que me piden en el apartado A por 0,5 puntos es el periodo y la velocidad orbital del satélite. Bueno, pues fijaros, tenemos aquí la Tierra y aquí tenemos un determinado satélite S. Lo que nos están dando es la altura. Yo tendría que calcular el radio sumando el radio de la Tierra porque hay que medir desde el centro de la Tierra. Entonces, ¿cómo obtenemos el periodo y la velocidad orbital del satélite? Como sabéis, cuando un satélite está en una órbita circular, tiene una fuerza que trata de atraerlo hacia el centro de la Tierra, que es la fuerza gravitatoria, y una fuerza que trata de sacarlo fuera debido a que está haciendo un movimiento circular, que es la fuerza centrífuga. Lo que ocurre es que el módulo de ambas fuerzas es igual y de esta manera realiza el movimiento circular del que estamos hablando. La fuerza gravitatoria es G por masa de la Tierra por masa del satélite entre distancia radio orbital al cuadrado y la fuerza centrífuga va a ser la masa del satélite por la velocidad que lleva en la órbita al cuadrado dividida del radio. De modo que aquí podemos simplificar una masa del satélite con una masa del satélite y un radio con un radio. Al hacer eso llegamos a que G por la masa de la Tierra dividido del radio es igual a la velocidad al cuadrado. Como una de las cosas que me preguntaba el ejercicio es la velocidad orbital, podemos despejar porque tenemos todos los datos. Fijaros, tenemos la G, que es 6,67 por 10 a la menos 11, nos lo dan en el enunciado. La masa de la Tierra es un dato del enunciado también, que es 6 por 10 a la 24. Ya sabéis que en el examen de la EVAU, en el encabezado, tenéis todas las constantes que necesitáis para los distintos ejercicios. Y ahí tenéis, por ejemplo, la masa de la Tierra. ¿Cómo sacamos el radio orbital? Bueno, pues el radio orbital va a ser el radio de la Tierra más la altura a la que orbita. Hay que añadir el radio de la Tierra aquí. El radio de la Tierra es 6.370 kilómetros, por tanto, habrá que multiplicarlo por 10 a la 3. La altura a la que orbita son 10.000 kilómetros, o sea que sumamos estas dos cositas que van en kilómetros y lo multiplicamos por 10 a la 3 para que tengamos metros. Si lo hacemos, nos da 1,637 por 10 a la 7 metros. Introducimos 1,637 por 10 a la 7 metros y el resultado que nos queda en la velocidad orbital es de 4.944,41 metros por segundo. Y esa es la velocidad orbital. Pero el apartado A también nos pide el periodo. Como sabéis, la velocidad en la órbita es el espacio recorrido, que es 2pi por r, porque es la longitud de la circunferencia, dividido del periodo. De modo que, ¿cómo podemos obtener el periodo dividiendo 2pi r entre la velocidad? ¿Conocemos 2pi r? Sí, 2pi y el radio orbital lo hemos sacado al principio. Y lo dividimos entre la velocidad que acabamos de obtener, velocidad orbital, 4.944,41. De modo que tenemos metros, porque es una longitud, entre metros por segundo, porque es una velocidad. Y de esta manera el periodo nos va a quedar en segundos. Y cuando lo obtenemos nos da 20.802,43 segundos. No os olvidéis que cada resultado del examen tiene que tener sus correspondientes unidades. Bueno, pues esto que nos lo pedían en el apartado A valía solo 0,5 puntos. Ahora nos piden en el apartado B la energía que hubo que transmitir al satélite para ponerlo en órbita desde la superficie de la Tierra. O sea, nos están pidiendo energía de puesta en órbita. En el apartado B nos piden la energía de puesta en órbita, que como podéis entender, va a ser igual a la energía que tenemos en la órbita menos la energía que tenemos o que teníamos en la superficie de la Tierra. La fórmula es la de la energía total o energía mecánica. Entonces va a ser G por MT por MS, que la hemos sacado factor común, dividido de 1 entre el radio de la Tierra. Esto de aquí va a ser la energía en superficie cambiada de signo, por eso es positiva. Y en la órbita es 1 entre 2R. Si os dais cuenta, estamos restando dos energías mecánicas. La energía de la órbita, que es esta de aquí, y la energía en la superficie, que es esta que tenemos aquí. Bueno, que en este caso sería únicamente energía potencial. De forma que sustituimos los valores numéricos, que son 6,67 por 10 a la menos 11. La masa de la Tierra es 6 por 10 a la 24. La masa del satélite es 1000. Y aquí tenemos 1 entre el radio de la Tierra, que es 6370 por 10 a la 3, menos 1 entre 2 veces el radio orbital, que es 1,637 por 10 a la 7. ¿Vale? Bueno, pues si hacemos esto, nos va a quedar la energía en julios, ¿vale? Y sale 5,060 por 10 a la 10 julios. Y con esto tenemos el apartado B del examen. Veamos ahora lo que nos dice el apartado C. El apartado B valía un punto. En el apartado C nos piden la energía mínima que habría que suministrar al satélite para que escape de la atracción gravitatoria terrestre desde su órbita actual. ¿Vale? Bueno, pues esto es una especie de energía de cambio de órbita. Cuando nosotros calculamos la energía de cambio de órbita, tenemos que considerar la energía que tendríamos en una órbita 2 o en una posición 2, menos la energía que tenemos en una órbita 1 o en una posición 1. Esto es G por la masa de la Tierra, por la masa del satélite, por 1 entre el radio 1, que es el inicial, menos 1 entre el radio 2. Esto es así porque tenemos un menos, pero las energías mecánicas son negativas. ¿Vale? Por tanto, ese término se va. Entonces, ¿cuál es la energía que hay que aplicar? Pues lo que nos queda aquí, que es 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa de la Tierra, 6 por 10 a la 24, por la masa del satélite, 1000, dividido del radio orbital que hemos dicho que es 1,637 por 10 a la 7 metros. ¿Vale? Bueno, pues si hacemos esto, nos queda que el trabajo que hay que aplicar es 1,222, o la energía que hay que aplicar, por 10 a la 10 julios. Y de esta forma hemos resuelto el ejercicio número 6 del examen. Nos vemos en el próximo vídeo.